El uso de medicina tradicional y alternativa debe ser analizado cuidadosamente para determinar su eficacia contra el COVID-19. Así lo señaló el doctor Gerardo Pelaes-Pastén, coordinador de atención médica de primer nivel del IMSS en Aguascalientes. De entrada diría que no. Tenemos que tener muchísimo cuidado en este momento porque podemos exponer nuestra salud a situaciones como, lamentablemente, por ejemplo, el dióxido de cloro. Son situaciones que definitivamente no están probadas. Muchas veces creemos que la ciencia es un ente que dispone y dice esto, sí, esto, no. Apuntó que hay muchos medicamentos y tratamientos que no están probados, aunado al desconocimiento de la población que cae en estos timos y que pueden poner en riesgo su salud. Pidió a la población que está contagiada de COVID-19 acudir a las instancias de salud como el Seguro Social para ser atendidos de acuerdo a lo que marcan los protocolos de salud. El especialista se refirió de manera particular al dióxido de cloro, del cual dijo no hay pruebas claras que pueda ser eficaz contra el COVID-19. Lo que no son situaciones extraordinarias. Por ejemplo, nadie en su vida cotidiana utiliza el dióxido de cloro. Es más, seguramente muchos ni siquiera sabían que existía esto hasta ahora que hay COVID. Ese es el tipo de condiciones que no debemos utilizar. Las que son extraordinarias, las que en realidad no se conocen, no se saben. Es recomendable que la población evite el uso de medicina tradicional y alternativa para combatir este mal, sobre todo si es algún remedio promocionado en redes sociales o vía internet. Así como checar los informes que vayan surgiendo respecto al tema en los sitios oficiales de los organismos de salud nacionales e internacionales. Con imágenes y edición de Sergio Chávez para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.